Para ser directora, director de un departamento, de un instituto de investigación como es ahora, o de un centro, se requiere una componente de compromiso por trabajar por algo muy grande, como es una universidad, una universidad pública como esta, y dejas aparte, haces un sacrificio personal, y eso pues quiero agradecérselo a ellos, vamos a trabajar desde la máxima lealtad juntos, porque si no trabajamos juntos no haremos los proyectos que esta universidad debe de acometer en los próximos años y encarar, para que mejoremos como ha sido así nuestros 50 años de historia. L'Estatut d'Autonomía de la Comunitat Valenciana y el Estatuto de la Universitat Politècnica de València. La doctora María Luisa Carrió, directora del Departament de Lingüística Aplicada. También quiero agradecer la labor de todos los subdirectores que... ...director del Instituto Universitario de... ...Universidad, con lo cual pues aprovecho para... ...y afronto esta etapa con un referente claro, tratamiento y una labor muy buena. También afronto... ...director del Instituto Universitario de Ciència y Tecnología del Formigó. Yo prometo cumplir fielmente las obligaciones de mi cargo, Comunidad Valenciana y el Estatut de la Universitat Politècnica de València. Tanto directores de departamento como de instituto la afrontamos con ilusión, ya que nuestros compañeros han depositado su confianza en nosotros y esperamos ofrecer a la Universidad Politècnica de València tanto una docencia de calidad como una investigación innovadora y que todo ello aporte a esta universidad que es un referente tanto nacional como internacional unos valores positivos para la sociedad en definitiva, que es lo que la universidad quiere. Y contribuimos mejor al progreso y desarrollo de nuestra región, investigadoras e investigadores de la universidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!